Para el politólogo usuluteco Raúl Díaz, el anuncio del Fiscal General sobre una investigación contra el Ministro de la Defensa por un supuesto tráfico de armas, no pondrá en dudas el trabajo que desarrolla la institución castrense en materia de seguridad. Pues en verdad yo creo que la población salvadoreña está lo suficientemente madura para entender dos cosas. Que en este país hay un esfuerzo por que las acciones de todos los funcionarios públicos y de todos los ciudadanos sea apegada a la ley. En segundo lugar, creo que la población salvadoreña no va a poner en tela de juicio las bondades de la Fuerza Armada con respecto a la ciudadanía. Pero sí puede poner en tela de juicio la ética, la moral de los funcionarios que están en los distintos gobiernos que hemos tenido y en este caso del Ministro de Defensa. Creo que si sucede todo esto y se investigara y se les llegara a encontrar culpables, creo que sería una estocada muy grande en la confianza que la ciudadanía le tiene al nuevo gobierno y en sí a la institucionalidad en todo el país. Para este analista, si se comprueba la comisión del delito por parte de Munguía Payés, esa situación podría ocasionar un impacto en la moral de los soldados, quienes se rigen por una cadena de mando. Verdaderamente esto podría ser bastante delicado, porque en la Fuerza Armada es bien importante que se tengan gente íntegra, y si se descubriera que es cierto de lo que se les imputa, sería muy fuerte el impacto. Si se descubre que no, pues simplemente reafirmaría la vocación ética y la vocación de defensa de la ciudadanía de la Fuerza Armada. Además del ministro de la Defensa, el fiscal general adelantó que otros altos oficiales de la Fuerza Armada estarían siendo investigados por el extravío de un armamento que debió ser destruido, pero que al parecer terminó en manos de la delincuencia. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.